El estreno de la cinta live-action Mulan de Disney sigue encontrando dificultades. Tras haber retrasado su llegada a las pantallas a causa de la pandemia, la cinta se estrenó en la plataforma de streaming Disney+, entre llamados a un boicot para protestar contra el rodaje de algunas escenas en China. Mulan fue filmada parcialmente en Xinjiang, donde el gobierno está acusado de violaciones de los derechos de la minoría musulmana uigur y en los créditos finales aparece un agradecimiento especial a las autoridades locales y al Partido Comunista Chino. La superproducción de 200 millones de dólares, basada en la leyenda de una guerrera china, ya había sido objeto de controversia el año pasado. Liu Jifei, la estrella chino-estadounidense que protagoniza la historia, expresó entonces su apoyo a la policía de Hong Kong, acusada por el movimiento Prodemocracia de reprimir las manifestaciones. En Twitter, Joshua Wong, quien encarna para la opinión internacional el movimiento Prodemocracia, llamó a boicotear Mulan a las personas que aman las libertades.